Artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos. 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 Por ejemplo, con el Museo de las Mujeres de Noruega Hicimos una muestra muy grande sobre el tema del aborto Porque precisamente era uno de los temas centrales Que estaban permeando de alguna manera la opinión pública del mundo Y de la Argentina en particular cuando conquistamos ese derecho O sea, esto lo hicimos durante la pandemia Durante la pandemia, o sea que trabajaron un montón O sea que trabajamos un montón Se abrieron la posibilidad con el programa de voluntariado Que nosotras desarrollamos también desde el 2014 Que está inscrito en el CENOC En el Centro Nacional de Organizaciones Con las voluntarias Y trabajamos muchísimo los vivos de Instagram Por ejemplo, sobre la temática del encierro de las mujeres Y lo que eso significaba, sobre todo en temas de violencia O sea, en ningún momento la pandemia Hizo un buen trabajo Exacto, hizo que nos detuviéramos en este proyecto Y lo que tiene de interesante es que es un espacio temático Nosotras no discriminamos a quienes se exponen O sea, aquí han expuesto varones en nuestro salón Pero sí, la condición es que las muestras deben ser temáticas Y que al mismo tiempo van siempre acompañadas de este diálogo interdisciplinario De soportes de distintas formas del arte Entonces, en este momento las muestras van acompañadas de escenificaciones teatrales De charlas, de presentación de libros La idea es que el espacio precisamente tome los debates de actualidad Los refiero a cómo sus antecedentes históricos Entonces, si los jóvenes pueden estar vigentes o no Si han sido superados Sacaremos ventaja de esa experiencia para seguir adelante Y si todavía están pendientes nos van a fortalecer Porque si hay algo que las feministas tenemos Es mucha paciencia Y mucho ahínco en luchas de largo aliento Sabemos que la lucha contra el patriarcado es una lucha muy prolongada Muy prolongada Entonces, las jóvenes hoy a lo mejor creen que el aborto se consiguió en pocos años de campaña Cuando sabemos que, por ejemplo, conseguir el voto nos llevó más de 100 años Y conseguir el derecho al aborto en la Argentina como mínimo nos llevó 35 No esta última campaña Sino todas las campañas que, bueno Llevamos 37 años de encuentros nacionales de mujeres O sea que, insisto Las feministas sabemos y tenemos paciencia para luchas de largo aliento Así que, bueno, el museo es eso El museo es parte del movimiento de mujeres Forma parte de ese espíritu Exacto Es un espacio para que las feministas lo puedan usar Para sus expresiones y para interactuar y comunicar sus necesidades Y como dice nuestro eslogan Es un espacio para conversar Para encontrarse con amigas O hacer amigas si todavía no las tenías Seguro, seguro Que bueno ¿Alguna muestra que tengan programada para este año Que quieras destacar porque tengan vínculos de pronto con otras artistas de Latinoamérica? Aquí las muestras, esto que contaba yo en las entrevistas anteriores Por el hecho de tener el espacio más reducido que el salón grande que teníamos anteriormente Nos obliga a muestras temporarias que se renuevan cada 21 días O sea que realmente hay una movilidad muy grande De montar y desmontar cada 21 días una nueva exposición En esto del vínculo latinoamericano Creo que bueno De las últimas lo más destacable Fue la participación de las artistas mexicanas Que en noviembre de fin del año pasado Hicieron sus altares del Día de los Muertos Y trabajaron sus lupitas Las lupitas son unas muñecas hechas con cartapesta Precisamente de como arte popular Porque las familias más pobres no pueden comprar juguetes Y se los hacen a sus niños y niñas Así que estas lupitas hechas en cartapesta Hicieron un festival hermosísimo de color Donde se cantó, donde se bailó Donde se invitó a los niños a jugar con estos juguetes populares Y esto me parece que también es parte del hacer de las mujeres Y después otra cosa para destacar Que este año tiene un rasgo particular El 2022 con la programación que tenemos Es que hay una hegemonía de arte textil Muchísimo arte textil Con lo cual está demostrando que esta práctica milenaria De las mujeres Ha sido tomado precisamente para la comunicación No solo para el hecho utilitario Seguro Del vestido Se ve como institucionalizado Totalmente, totalmente O sea que bueno Tenemos tu muestra que tiene muchísimo De textil Tus historias de mandatos Tienen muchísimo de textil La muestra sobre Ana Sirma Que es básicamente Sobre la vulva femenina Que curó Valeria Salún También era una muestra de textil En agosto vamos a tener De la colectiva Enhebradas Otra muestra de textil En septiembre hay una muestra textil Muy importante que va a ser el CAT El Centro de Arte Textil Argentino Que va a ser aquí O sea que la idea de lo textil este año Ha estado absolutamente presente Como práctica de las mujeres Ya empezó el año El tejido, el bordado, el hilar Es muy fuerte Es muy fuerte Como práctica Como práctica de mujeres Así que esto de alguna manera Lo caracteriza Y ahora acompañando tu muestra Tenemos tres viernes De Doña Rosita la Soltera Con los maravillosos textos De García Lorca Que precisamente Habla de esta Rosita Atrapada en los mandatos De la sociedad De décadas pasadas O sea que este mandato De matrimonio Es la que hace Que pierda precisamente El valor De la felicidad En la vida En la vida Totalmente Bueno Graciela La verdad es que Muy contenta De estos lunes Que pudimos compartir De entrevista Para que la audiencia De Generación Abierta En Radio Quienes no conocen El Museo de la Mujer Y quienes no conozcan De su historia Lo pudieron conocer Y bueno Y que se acerquen Porque la verdad Es que es maravilloso Toda la labor Que ustedes hacen Y este Y merecen Que sea muy visitado Y que realmente Las mujeres Y la sociedad En general ¿No? Sepa de qué se trata Y por qué se fundó La historia que tiene ¿No? Salir de los prejuicios Salir de esos prejuicios Que a veces Este Bueno Tiene que ver con estos mandatos ¿No? De los que siempre hablamos Absolutamente Bueno yo te agradezco La invitación Y a los oyentes A que nos sigan En las redes Y en Youtube Recuperen En particular Nuestros podcast De historia del feminismo Ah Buenísimo Bueno Muchas gracias Graciela Gracias a vos Gracias a vos Gracias a vos Gracias a vos